¿Qué es el libro El Chivo Encantado? Las artes indígenas son muy poco conocidas y yo en este libro me refiero a las artes indígenas del norte del país. Entre otras cosas, el libro contiene reflexiones sobre el arte rupestre, sobre arqueología, sobre historia, todo el periodo de colonización jesuita, el siglo XVII, que es lo que nos ayuda a entender cómo se mezclaron, cómo se mezclaron este tipo de artes y que son productos del arte que actualmente poseen los indígenas del noroeste de México. Este libro va dirigido sobre todo a público especializado, sin embargo, también es accesible para el público que desconoce las artes indígenas y, por supuesto, es una ayuda muy importante para saber apreciar la música, las artes y, sobre todo, los símbolos que provienen del arte indígena y con los cuales nos podemos en un momento identificar y, por qué no, gozarlos y apreciarlos.